Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tu después vas a volver Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tu después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tu después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a mí